Puedes ser parte de una iglesia cristiana toda tu vida decirte cristiano hacer cosas cristianas Saberte los cantos de la iglesia y no saber amar y Pablo está diciendo están fallando Porque saben cosas cristianas se dicen cristianos que siguen a Jesús Pero les falta el ingrediente principal lo principal del creyente no son sus dones es su amor No me está siguiendo acá y yo lo que quiero es que aprendamos como cristianos Lo más importante que es ser un cristiano y es amar como Jesús ama Tener la clase de vida que Jesús quiere para nosotros saber cómo es Él y experimentarlo en nuestra vida Vamos a ir a aplaudir tiene que hacerlo con más ganas que podamos ser gente que no sólo decimos que amamos a Dios Sino que lo demostremos en la manera de amar yo tengo tres ideas tres pensamientos que quiero compartir contigo Para explicar un poquito más este pasaje a fondo primero número uno si estás tomando notas Puedes practicar actividades cristianas sin tener amor Puedes practicar actividades cristianas sin tener amor Fíjate que fuerte lo que está diciendo Pablo porque esta iglesia en Corinto Incluso si lees toda la carta toda la carta es un regaño realmente Porque era gente que tenían dones dice o sea ustedes oran en lenguas que padre tu don de orar en lenguas Que padre que puedan profetizar y que padre que ustedes tengan una fe y vean milagros y todo eso Que buena onda que tengan esos dones y actividades cristianas Pero ustedes están confundiendo actividades cristianas con el amor La meta del cristiano no es tener más actividades cristianas la meta del cristiano es aprender a amar Y Pablo los está corrigiendo y fíjate que fuerte les dice o sea son dones padres O sea oran en lenguas, profetizar, tener fe, trasladar montañas, dar a los pobres, ser mártir Cosas gruesísimas y dice pero si no tienes amor eres puro ruido no eres nadie en el reino Y no te vas a ganar ninguna recompensa eterna En mi mente yo hice lo mismo que hicieron estos de los corintios Yo me validaba por mis dones, por mis actividades cristianas Entonces más o menos sería algo así Estudiar, orar, unción, sanar, profetizar, increíble Y luego en la casa no quería que nadie me molestara No quería jugar juegos de mesa con mis hijos Estaba deprimido no quería algo Déjame estoy meditando Mi esposa literal me regañó como Pablo regañó los corintios Me dijo Andrés si servir a Dios significa que vas a hacer mala onda en la casa Yo no quiero servir a Dios Así, entonces me puso Y me dice y si te voy a dar chance para que ores todo lo que oras Entonces yo quiero ver que empieces a amar porque oras Estoy hablando medio serio aquí iglesia ¿Están ok? ¿Están ahí todavía? ¿Sí? Y Dios me enseñó a través de mi esposa que el amor también es Tener tiempo para estar con ellos en la mesa y sonreír Estar de buenas y jugar fútbol con mis hijos Y jugar un juego de mesa con ellos Y estar con ellos y escucharlos, ser paciente El amor no es una actividad espiritual Y si tu actividad espiritual no te está llevando a amar más Tu actividad espiritual se ha vuelto tu ídolo Porque tiene que ser una herramienta para ser más como Jesús ¿Estamos acá? Entonces yo Andrés en lo personal No quiero ser la clase de papá No quiero ser la clase de predicador de cristiano Que sé orar pero no sé amar a mi esposa Para que ella se sienta amada No quiero ser la clase de cristiano que sabe profetizar Pero que no sabe hablarle bien a sus hijos No quiero ser la clase de cristiano que sabe mucho de la Biblia Pero no sabe mucho de perdonar y reír Y pasarla bien con mis seres queridos No quiero ser la clase de cristiano que da dinero a los pobres Pero no soy generoso con mi actitud Mis emociones, mis cosas hacia la gente que me rodea No quiero ser la clase de cristiano que puede morir por Jesús Pero que no sabe vivir por amor hacia aquellos a su alrededor Quiero ser la clase de cristiano Que está dispuesto a morir por Cristo Pero que está dispuesto a vivir amando a la gente a su alrededor Que sabe profetizar pero más que sabe hablarle bien a sus hijos Vamos si va a aplaudir hágalo con ganas Esa es la clase de cristiano que quiero ser Número dos Número dos Solo Dios puede definir el amor Los Corrigle dicen esto no es Si hacen esto y no tienen amor no es nada Y luego les empieza a definir el amor Y les da toda una definición de amor Dice el amor es paciente Es bondadoso No es orgulloso Les da toda la definición ¿Por qué? Porque Pablo entendía que ellos habían abrazado Una definición equivocada del amor Y su definición equivocada del amor Los estaba llevando a vivir una vida equivocada Claro Lo hemos llevado al amor No es orgulloso Lo he profile Que es el amor Lo he feito Lo heórsido Lo heatore Yo lo heently